Bueno, voy a reaccionar al tema de Ryan Que la gente está diciendo A ver cuál es el tema de Ryan Obi, Ryan Castro, Polima Uy Tres panas Esos me siguen, esos tres Ryan Vamos a hacer esa verificación Para frontear un poquito Me sigue o ya me quitó el follow Listo, me sigue Polima Marica, el Instagram me sigue Ok Y Obi ¿Cómo sale Obi? Obi Pantalla, no, está viendo, está viendo Es que está viendo y me seguían Obi me sigue Polima me sigue Eh, y ya Y Ryan Entonces son tres panas Vamos a apoyar mucho a los tres panas Porque si me siguen es porque les gusta lo que hago Entonces Aunque el tema malo Aunque el tema sea malo Me tengo que decir que es bueno No, mentira Voy a hacer Voy a hacer Ey, voy a hacer ¿Cómo se dice? Voy a hacer No sé cómo decirlo, huevón Sincero Hay otra palabra pero se me olvidó Voy a ser muy sincero con mi Reacción De verdad Voy a decir la verdad Objetivo El beat ya me gusta De verdad El beat ya me gusta De todas juntas Se da más peligrosa Y en culo no tiene pinta de diosa El polvo gozo es que le sube la nota Solo se toca Y eso rebota Venga, arrebátate Y vámonos aparte No traigan las puestas Que lo que quiero es darte Solo quiero sexo Yo no quiero amarte Tri para agua Como quieras Vamos arte Venga, arrebátate Y vámonos aparte Me gusta, me gusta Tengo que decir Es un tema comercial Durísimo La voz de Polima Papi, ese huevón Tiene esa voz así en la vida real Qué osarrón el de ese huevón No traigan las puestas Que lo que quiero es darte Solo quiero sexo Yo no quiero amarte Tri para agua Como quieras Vamos arte Venga, arrebátate Y vámonos aparte Si no vamos a capel Las pelas que tengo un plan B Tiene una carita linda Como arena grande Estoy como un tsunami Como quiera Vamos a mojarte Tengo llave Que te haré directo amarte Pasamos luna Y si quieres te vas hacia el martes La microdosis Te va más y más a Marte Yo quiero darte Punta y aparte Ella la élite rompiendo el club A su ex Lo bloqueó Ok Me gusta Cambio de flow Me gusta Cambio de flow Me gusta Necesito más chanteito La verdad Me gusta el tema Me gusta el beat Me gusta como le meten Pero siento que le hace falta Mucho chanteo Hemos escuchado mucho Ya el mismo coro No quiero amarte Tri paraguas Como quiera Vamos a mojarte Que rico Cuando tú fumas Y te pones bellaca Ok Que rico Cuando tú fumas Y lo malo Me sacas Mi mulata Arrebátate Que bestia Parse Ice Ice Eso es todo Duro Duro Ryan tiene algo Huevón Y Ryan está en un momento Actualmente Donde no puede fallar ¿Me entiende? Donde no falla Ryan lleva mucho Sin fallar O sea Ryan de verdad Está en un momento Donde está rompiendo Es muy versátil Huevón Donde está rompiendo No tengo ganas No tengo ganas Puesto que lo que quiero es darte Solo quiero sexo No no quiero amarte Prepar agua Como quiera Vamos a mojarte Ven y arrebátate Y vemonos Para lo oscuro Que aquí nadie quiere amarte Solo quiero darte duro Y yo te juro Que solamente quiero ese culo Así que ponmelo para arriba Y la mano va a pute el muro Y ella rompe Si subo una foto El momento orienta a la compa Siento que el tema está bueno Me gusta O sea me gusta Ya veo que todavía No me termina de convencer Pero yo le doy un 7 Conciso Sólido Como había dicho un pana Siento que es un 7 de 10 Muy comercial El coro se repetió bastantes veces A mí me gustó No me pareció El Súper tema Pero siento que es un tema Que puede ir entrando De a poquito Porque tiene un ritmo Pesadito Se repite mucho el coro Pero me gustó Ryan como siempre Infalible Excelente Ryan Está infalible Animal Está muy muy infalible Si señor Muy bueno Bien Bien Bien